Lugetero La pasaje a la morinete de la cama y cuampe que a tu este maja Me dejo a tus senos que es genio atender Porque a mi torrilla brinda y chacua A mi cuña fuera de su mini calda de su media licra que a tu este maja Chocarte a los bandas y se imbae ve Bebe que se mira o el chiste pae El chiste que llevo el majo que te mueve Me deña también ahora que a tu este Chocarte a los bandas y se imbae ve Rebo por el timbre o niemo tabú O no por el radio de la pisa por tu Requeclame a mi a un baile por tu Así, así Tu pique pa' que es en el caramaque, el tiempo te asoque a mi quereja, que tu le pasaje a la molineta, de la cama y pa' que a tu esto paja. La lengua crucero que ella tende, porque mi tornillo brinda y se agua. A mi cuñadera de su mini calda, de su media litra, que a tu esto paja. Yo cuento los manos, es hay más bebé, me voy que se mira, voy que te paje. Lo pique ya ruma, o puita muve. Le lengua te te lo le aca te te, yo cuento los manos, es hay más bebé. El poco los timbre, oñémo tabú, ongo tu le raga, ya me pusa muque. Le chépe de án, es hay de huay tú. Gracias por ver el video.